¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de las dos muñecas Fui a la tienda y encontré este huevo sorpresa Miren que lindo moño tiene, tiene un unicornio aquí Esto parece un unicornio, Nelita, y es como de colores, de muchos colores Pero tenemos un problema, ¡todos lo quieren! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¿Nelita quieres el huevo? ¡Sí! Nelita, fíjame, yo también quiero un huevito porque está súper grande Y dice que tiene como un 20 millones de sorpresas, Nelita ¡Wow! Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Entonces, tengo una súper idea ¿La idea cuál es la idea, Nelita? Mira, tenemos este, esta mochila ¿Mochila? Y yo creo que lo vamos a meter aquí, vamos a ver si se cabe ¡Oh! ¡Ok! ¡Miren qué huevo tan grande! Ok, este es el reto, amiguitos, miren Vamos a poner este huevo sorpresa aquí adentro Y el último que deje de tocar esta, esta, esta mochila Es el ganador y se lo lleva todo ¡Wow! Ok, ¿están listas? Ok, están Ok, tienen que prepararse, ok Ah, yo creo que Yo creo que yo la voy a poner Pueden poner, pueden poner las dos manos Pero pueden quitar una, ok Entonces pueden cambiarla Entonces si estoy agarrando con esto La puedo cambiar con el otro así Y usar la otra mano Ok Ok, entonces puedo Ah, exactamente Good job, Nelita Entonces la puedes cambiar la mano cuando quieras Pero hay que asegurarse primero de que no se salga la, la, el huevo Ok Hay que meterlo bien, bien adentro Vamos a ver si se puede cerrar un poquito Ah, eso está bien De este lado Es que quiero, no quiero que se, que se salga Ok, ¿están listos? Yo voy a calentar mis manos Ok, ¿están listos? Porque yo de esto no suelto Yo no voy a soltar esta mochila, oiga Yo que voy a calentar mis manos ¿Listos? Yo la voy a agarrar ¿A dónde la puedo agarrar? Ah, espérame tantito Yo la agarro de aquí Ok, ¿listos? Yo la voy a agarrar de aquí Pero el otro truco, Nelita El otro truco Es de que vamos a hacer cosas Para que se compliquen las cosas Vamos a hacer vueltas Ok, vamos a empezar con vueltas ¿Listas? Hay que hacer, no, espérame ¿Cuántas, cuántas? ¿Diez vueltas? No, eso son mucho Hay que dar nomás cinco Cinco Ok Cinco Una, dos Y Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Tres Oh my god Ya me estoy mareando Cuatro Y Cinco Oh my god, Nelita ¿Cómo te sientes? ¿Tú crees que vas a soltar la mochila? No ¿No la vas a soltar? Yo tampoco Yo tampoco Estoy mareada Pero no la voy a soltar ¿You surrender? No, no, no Suéltala, suéltala No, no, no Suéltala, bolsita No, aquí tengo mis manos fuertes Ok, vamos a hacer otro reto extremo Tenemos que correr para allá a esa esquina y volver Ok Ok, listos Listos Porque si los sueltan, pierden, ok No deben de soltar la mochila, ok Uno Ok, todos corremos a la misma vez Tres Tenemos que correr Corre Del otro lado No suéltala A la misma velocidad Sí, sí Sí, porque imagínate, se pierde la mochila Vamos a otra vez Me gustó Vamos a hacerlo otra vez ¿Listos? Ajá Ok, listos Vamos a correr Una Dos y tres A ver quién la suelta Yo creo que Nelita la va a soltar Y yo voy a ganar toda esta mochila para mí Claro Nelita Ya quitó una mano No, pero todavía ganó Porque sí puede quitarse una mano Ok Vamos a Vamos a ver qué Vengan para acá Tienen que soltar esta mochila, amiguitos Nadie la quiere soltar Vamos, caminen de este lado Uno por uno Prenda la luz aquí, Nelita Prenda ahí con una mano Ok, listo Esta silla de aquí Uno tiene que sentarse A ver ¿Quién se puede sentar? Una persona Ok Exacto, ok Lo logró, mami Ok, ahora te paras Y ahora Nelita va a ir A ver si puede sentarse Dejá, haz la vuelta Hay que dar la vuelta Ok Este no está tan difícil Ok, parate Nelita Y yo voy a sentar Yo pensé que iba a ser más difícil Ok ¿Qué les parece? Tienes que agarrar esa silla Mami va primero Y la tienes que pasar para este lado Ok, listo A ver si puede Este va a ser el otro reto Pero puedo quitar una mano, ¿no? Claro Si puedes quitar una mano Ok Vamos a ver si se puede Ok, ok Ok, si puede Ok, la pones ahí Tienes que agarrar esa silla Y traerla para este lado Ajá Vamos a ver Si se puede o no Sí Sí, uff Aquí está Pero este va a ser un poquito Muy difícil para Nelita Porque Nelita está muy chiquitina Sí Vamos a ver cómo la hace ella Ok, Nelita Ahora es tu turno Llevas esta silla Y la pones allá Ok, ok Nelita sí sabe Miren Yo pensé que no iba a poder Vamos Nelita Tú puedes La empujas para este lado ¿O te ves? Todavía sigue agarrando de la mochila Mira Y ya llevas esta para acá Guau Eso estaba súper fácil Este sí me gustó Ok Escucha Nelita Nelita no se dio por vencida Mira, así lo pudo hacer Sí, muy bien Muy bien Muy bien hecho Nelita Ajá Y la lleva para acá Guau Súper Nelita Good job Y todos siguen agarrados De la mochila Ok, ¿qué otro reto que podamos hacer? Ah, podemos hacer así ¿Sí? No Alrededor de la mesa Alrededor de la mesa Ok, listo Listo Ok, vamos Pero uno por uno Entonces te va tu turno Tienes que hacer high knees Alrededor de la mesa Es tu turno Nosotros te seguimos Hay que seguir agarrado De la Eso, así Así Para atrás es muy difícil Para atrás es más difícil Ok ¿Qué te parece si hacemos retos diferentes? Mami, yo ya le di ese reto a mami Ahora mami le da un reto a Nelita que haga Y después tú me das uno a mí Ok, Nelita Tú tienes que ir así Sentadillas alrededor de la mesa Wow, Nelita ¿Tú piensas que lo puedes hacer? Ajá Ok, vamos a ver Vamos a ver si sí lo puedo hacer Ajá Ajá, hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Muy bien, muy bien Muy bien, Nelita Vas de dos a la mesa Miren Muy bien Vamos ahí Vamos bien Después de esto hay que cambiar escenario Porque ya aquí está Como que ya está muy Oscuro Y todos siguen agarrados de la mochila Miren Nadie quiere soltar la mochila Pero la mano está pesando La mano Sí, ya es que yo estoy siempre agarrando una mano ¿Por qué? Porque miren Estoy agarrando la otra con la otra camarita Y nadie me ayuda, amiguitos Ok ¿Qué otra me vas a hacer un reto a Nelita? Uno bien bueno Y difícil Skipping Skipping Ajá Vente de este lado Vamos, pero tenemos que ir de este lado Porque ya aquí ya Apaga la luz Mira Hay que salvar luz De aquí Ajá Hasta allá Ok, listo Pero alguien me tiene que agarrar la camarita Ok, lista Yo quiero Ok, Nelita lo va a agarrar Lista, Nelita Acuérdate porque voy a ir rápido, ok De este lado Voy a cambiar de este lado Para que me mires Una Dos Y tres Eso está muy fácil Tiene que ser más difícil Ok, voy para allá Eso Muy bien Ok Ya sé ¡Ah! Nelita le va a tirarse Se despegó Se despegó Por un segundo No, aquí la miró La pusieron en la camarita Ah, sí Se despegó No, no se despegó No No Sí, sí Ok Este es otro Yo la vi Yo la vi Hay que hacer otro Miren Este es el más fuerte Tienes que agarrar un jugo Un jugo Ponerlo en un vaso Y dáselo a la otra persona Ok, listo Yo le pongo el reto a mami Este le pongo el reto a mami Ok Ok, tienes que tener un vaso Jugo Y ponerle jugo en el vaso Ok Cualquier jugo Este de nada Ok Oh my god Muy bien So far so good Necesito un vaso Nadie quiere soltar esta mochila amiguito de este juguete que tan grandote Ajá Yo pensé que iba a ser difícil con una mano pero miren Sí se puede Sí Sí se puede hacer todo con una mano Sí se puede Sí Yo te lo tengo que dar Ajá Dáselo Dáselo Y si se me riega ¿Qué? No, no se riega A ver, listo Ya, a ver si se puede o no Tómalo un poquito Anelita A ver si se puede Wow Sí se puedo Muy job Ok, otro reto Porque esta muy fácil Miren, todos estamos agarrando todavía la mochila ¿Quién va a soltar esta mochila? Yo creo que pienso que Yo pienso que vamos a estar aquí todo el día Decirlo no vamos a tener que dormir en esto Anelita ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a hacer ¿Qué te parece el que alce el pie así y dure más? ¿Qué les parece ese? Oh, ese me gusta Ok, listo Ok, listo Vamos a ver primero Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Ok, le va a Anelita ahora Ok, Anelita alza el pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Good job Bóqueme, tócame Ok, listo Aquí les va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok, ahora lo vamos a hacer más difícil Anelita Tienes que alzar el pie Así con la nariz Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Ok Ya lo hice Entonces ya pasé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok, le toca Anelita A ver si ya puede hacer Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Ok, buen job Ok, vamos a hacer otro más difícil Yo tengo una idea Espérame tantito, es el último Hacemos así Cerramos los ojos y tenemos que hacer así con la mano Cerrando los ojos Ok Ok, listos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Good job Muy bien para mí Ok Ok, le toca mamá Uno Uno Dos Cierra los ojos Tres Oh oh Cuatro Cuatro Y cinco Ok, le va a tocar Anelita Vamos a afirmarla de este lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco ¿Cuál es tu idea? Mi idea es que hay que cambiar la mano Ok Pero la otra mano tiene que estar como así Y se cambia y esta sigue haciendo así A ver, dale, yo no sé cómo No te entendí No, ya, ya perdiste Porque ya la dejaste Ya perdió, ya perdió Sí, sí No, no Si se te cae, ya sales No, 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 no Porque ya en el momento que cambiaste Lo dejaste en el aire ese Ya, ya perdiste Ya, ya, ya perdió Melita Quedamos los dos Melita, yo tengo una gran idea ¿Qué tal? ¿Qué tal que si lo compartimos Entre los dos? Y así ganamos los dos Ah ¿O no te gusta? Sí ¡Eh! Todos ganamos Mami perdió Muy bien Yo perdí, pero yo di otro reto Y no les gustó el reto No, porque dejaste Yo perdí No, es que esto es lo que pasó Mira Porque perdiste Es porque dejaste esto en el aire así Cuando lo dejaste en el aire Ya en ese momento Ya, ya está todo suerto Pero si hubieras hecho esto Mira, hubieras hecho así Alzado Y agarrarlo a la misma vez Y soltarlo Ese fuera un buen reto Ok, entonces Bye Ok, bye amiguitos Suscríbanse Le damos un like Y compartan el video Bye Bye Melita se quedó con toda la maleta ¡Qué bonito! Bye ¡Qué bonito! ¡Gracias!